En esta constitución primordial del sujeto hay una coalescencia entre una voz que uno podría ubicar en la dimensión de lo real y que él hace referencia respecto como a un número que cuenta, como a una incidencia primordialmente rítmica del lenguaje y esta mirada respecto a una imagen o protoimagen del cuerpo. Ya vamos a ir aclarando un poquito esto, pero podemos decir que en esta primera parte de conversaciones al lado de esta consideración que atañe como esa matriz primordial, ya lo simbólico está insinuado, pero de una manera muy particular. Yo le diría, está anunciado, mas no realizado, es lo simbólico. Está anunciado, pero no nombrado, no nominado. Es un simbólico que ya se intuye en esa incidencia primordial de lo rítmico. Yo le diría, tiene un carácter más percusivo que nominal. Es decir, golpea sin nombrar y al golpear anuncia de un modo que marca y sobre esa marca el sujeto deberá dar una vuelta en algún momento, el sujeto interesado en esa operación, y en esa vuelta se encontrará allí donde fue hablado y fue mirado como objeto. Y noten ustedes cuánto tiene que ver este modo de considerar el tiempo con eso que conocemos como trauma. Y no les va a llamar la atención que consideremos esto como traumático porque en un momento de la obra de Lacan, en el cual hace un giro, un punto de inflexión, justamente comenta sobre el carácter traumático del lenguaje. Indica ese traumatismo, incluso ahí hace una condensación entre true, que en francés es agujero, y matiz, es traumatiz, como algo que agujerea. En este sentido, podemos decir que está insinuado aquí la temática de ese lenguaje, en esa incidencia primordial que golpea el cuerpo, que percute y al percutir lo hace aparecer, lo visibiliza.